En el Centro Popular Comercial CPC ha tenido lugar encuentro de dignatarios de juntas de acción comunal con el gobierno departamental. Estamos con alrededor de más de 120 dignatarios y dignatarias de la provincia de Yariguíes, de los municipios de Betulia, de Zapatoca, de Sabana de Torres, de Puerto Huich, de Barranca Bermeja, por supuesto, de Puerto Parra, de San Vicente, del Carmen de Chucurí, trabajando las dinámicas a través de la metodología que dispone la Universidad Industrial de Santander en compañía de la Federación de la Acción Comunal y de la Gobernación de Santander para tener todos los insumos, para tener todo el material, las necesidades, las falencias, las quejas, las oportunidades que hay. El propósito de este encuentro es el de formular una política pública de las juntas de acción comunal en Santander. Y sobre todo los requerimientos para tener una política pública que pueda este año dejar establecida la materialización y concretización de derechos económicos, sociales y culturales para las juntas de acción comunal. A través de la metodología de la Universidad Industrial de Santander y la Secretaría de Planeación, quienes estamos haciendo la visita con el gobierno departamental y con todos los dignatarios en diferentes provincias. Esta es la cuarta provincia a la que se asiste a través del gobierno departamental. Distintas juntas de acción comunal con asientos en la provincia de Yariguíes participaron de este taller. Distintas juntas de acción comunal con asientos en la provincia de la Universidad de Santander.